¿Cuándo usted tiene esta tradición? Tengo unos perritos ¿Cuántos perritos tiene? Tengo dos ahorita por el momento Esta es una tradición porque ellos se enferman, tenían garrapatas, pulgas y sartas Esta es una promesa que ellos vienen a pagar todos los años Tengo tres años de estar viniendo aquí Anda buscando un novio, ahí ya tengo un niño José Dígimo, jefe, él es un periodista que reclama los derechos de su mujer Que se haga cumplir la ley 747 Y como los medios de comunicación, es un papel importante para que se haga cumplir la ley Miren que regio, y trae su carretita Este promesante está jugando Princesa, que venga a Sultana ¡Ve, sube dormir! Adiós Adiós